Música Fuera de la lucha por el título de la segunda división quedó Deportes Santa Cruz el pasado sábado tras perder por un gol a cero ante Deportes Valdivia en el estadio Joaquín Muñoz García Ante más de 3.400 espectadores que repletaron el recinto santacruzano el conjunto unionista no pudo ante el elenco rojo de la región de Los Ríos que estuvo como gran protagonista a su arquero Gonzalo Moll quien fue una valla infranqueable para los atacantes santacruzanos Así transcurrió el partido y las ocasiones se multiplicaron para el local pero no se concretaron Y cuando el empate parecía ser el desenlace del partido Jonathan Guajardo aprovechó la falla del saquero Ahmed Pinto para clavar el balón en el pórtico de Juan Palma y desatar la fiesta en los cerca de 250 hinchas valdivianos Luego un corte de luz terminó por adornar la dramática tarde en Santa Cruz donde el elenco adiestrado por Gustavo Huerta quedó fuera de la lucha por el ascenso a la primera B a falta de una fecha para el final del torneo Claro, como dices tú, este era el partido que definía todo lamentablemente no se pudo mis compañeros dejaron todo en la cancha agradecerles por la entrega a la gente que nos acompañó pero estamos súper golpeados por lo que pasó tratamos de dar vuelta a la página pero va a ser difícil así que por lo que no estábamos jugando así que bueno, seguir, el fútbol sigue que ahora prepare el partido para Trasandino y terminar el campeonato de la mejor manera No, lamentablemente perdimos el campeonato acá nos duele mucho, lo personal me duele creo que aún más no se pudo, creo que lo dimos todo, dejamos todo en la cancha hasta lo que no teníamos agradecerle a la gente que vino y que siempre nos apoyó sobre todo a usted que siempre confió en mí y me siento en deuda porque no pudimos lograr el objetivo que era ascender y salir campeón que este club se lo merece que hemos sufrido harto partimos de poco pero de a poco hemos ido siendo un club más sólido Felicidad a mis compañeros por todo lo que dieron no solo en este partido sino que en todo el campeonato creo que ha sido uno de los mejores equipos que he estado por la calidad de persona y por la calidad de jugador que me ha tocado encontrar acá Sí, la verdad que apasiona por ese lado pero la tristeza que nos embarga es demasiado una amargura tremenda de ver el esfuerzo nosotros, bueno, en el día a día ver a todos estos muchachos que muchos tienen gran proyección en el fútbol entrenar día a día recorrer el país, digamos yendo y jugando bien buscando que la gente nos acompañara toda esa gente que fue con nosotros a los partidos se fue ilusionando con nosotros también entonces cuesta de repente tener un análisis más o menos acabado de lo que uno pretendía y no tener ese logro uno ve un club que se está formando de excelente manera en cuanto a su estructura y claro, uno siempre ve que todos los esfuerzos tanto dirigenciales tanto de los jugadores de la gente que nos acompañó en estos partidos ustedes mismos que nos acompañaron a todos los partidos uno ve, quiere que todos esos esfuerzos sean coronados con el logro, con el éxito y lamentablemente nos quedamos en algo que es más duro todavía de perderlo en casa porque no solamente se perdió hoy día sino que los partidos que a última hora no hicieron los goles contra San Antonio y contra La Pintana entonces eso es lo que realmente duele y duele mucho ver la reacción de los jugadores es muy fuerte son chicos jóvenes que tenían como todo una gran ilusión de poder ser parte de la historia del club de ser campeones y bueno todo lamentablemente nos deja nos quedamos sin nada y bueno con una tremenda amargura y no haberle dado a la gente que siempre estuvo con nosotros la alegría de poder subir y ganar el campeonato el triunfo de Valdivia el empate de San Antonio y el triunfo de La Pintana en Santiago dejó al elenco de la región de Los Ríos en la primera posición de la tabla a dos puntos de su más cercano perseguidor Deportes La Pintana será precisamente ante los amarillos metropolitanos con quien definirá el ascenso del conjunto valdiviano ese partido se jugará en el sur el domingo a las 17 horas duelo que será simultáneo con los otros dos partidos en Talcahuano Naval recibiendo a San Antonio y en Los Andes tras Andino ante Deportes Santa Cruz Santa Cruz